Tenemos declaraciones exclusivas de también el escandaloso pleito de Yailin Lamas Viral y Tekashi. La cantante, llorando, le dice a la policía que supuestamente Tekashi la golpeó y quería ella huir, pero él le quitó sus pertenencias. Escuchemos. Vino y me tiró para el suelo a él y me dijo, te voy a lanzar tu celular a la hora para allá. Yo dije, pero graba eso, porque tú cuando das, tú no graba, pero cuando el otro te da, se quiere grabar. Cogió mi celular y se embaló para allá y se fue. ¿Y por qué él te tiró por el piso? Porque yo le estaba pidiendo mi celular y me lo quitó. Se embala por ahí afuera. Yo me quedé como me traía en el suelo, me quedé un minuto ahí. ¿Y eso, pero cuando te tiró? Cuando estábamos en Borujá, yo me quedé un minuto ahí tiré en el suelo porque me doy la cabeza. Todavía me duele la cabeza, ¿me entiendes? Yo fui donde la mamá y le estoy diciendo que me devuelvan mi teléfono y que me devuelvan mi pasaporte, que yo no quiero estar aquí. Ok, te dio el teléfono y tu pasaporte. Mi pasaporte. ¿No quería nada de tu cadena? No, ni mi dinero tampoco. ¿Y dinero? Ok, tu dinero. Mi dinero. Ok. Y además de todo, Yailín también dio declaraciones de que le había quitado su celular, como lo escuchamos, y que te casi supuestamente le había amenazado con publicar un video íntimo que tenía él escondido. Aquí las confesiones. Él viene, te da, cuando te da normalmente ya él comienza a grabar y cuando tú vas agrediendo, ah, no, tú eres tú que me estás agrediendo, yo lo tengo aquí. Él hace por eso todos los videos que yo he tenido los he tenido que mandar y los borro para que otra gente lo tenga porque se mete mi celular y me lo borro y no tengo nada. Ok. También me hace subir videos íntimos míos. Bueno, familia, Yailín también le confesó al policía que tenía miedo de que Tekashi la arrastrara otra vez. O sea, ya no la había arrastrado, ya habían sido varias veces. Otra vez. Un carro, también. Él me compró un carro aquí, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo vine y le agarré el carro al seguridad aquí, le hice así, como, la cosa de afuera. Vine y se le agarré así, prendí el carro como país, y yo, ¿qué? Me va a arrastrar por el carro otra vez, le dije. ¿Quién te quería ir? El seguridad prendió países, pero no me quieren dar mis cosas todavía. ¿Me entiendes? Y dije, ¿qué? Van a arrastrar el carro como prenderlo, si yo te he agarrado de ahí. ¿Cómo tú prende paíte, si tú sabes que me vas a arrastrar por ahí otra vez? Y ya eso él lo hizo. En esa declaración, Yailín deja entrever que no es la primera vez que supuestamente la atropella Tekashi. Recordemos que hace unos días se publicó esta fotografía que está en pantalla, en donde se veía herida a Yailín en un hospital, y ella inmediatamente salió a aclarar que fue un accidente, cuando en redes sociales se decía que había sido atropellada por Tekashi, lo cual es impresionante y nos preocupa muchísimo la vida de los dos, porque están en un momento ya de violencia que puede pasar una tragedia.